Bueno, saber que usted se informa con nosotros, continuamos con más aquí en Telediario. Y a continuación va a ver usted, este es el municipio de San Cristóbal, Verapaz, en Alta Verapaz, bautizado como la pupila del cielo que vio nacer y crecer al atleta ganador de la medalla de plata en las Olimpiadas de Londres, Eric Barrondo. Los vecinos se preparan para disfrutar y observar en una pantalla gigante la participación de su paisano a partir de las 2 de la mañana en la maratón.